¿Qué es el lago de Texcoco? ¿Qué es el lago de Texcoco? Es decir, los grandes problemas que tiene la ciudad van a ser replicados o exacerbados con la presencia de un aeropuerto sobre Texcoco. Nosotros hemos clasificado los impactos como un ecocidio. Esto es la devastación ambiental de un terreno de tal magnitud que pone en riesgo la supervivencia de la gente que vive alrededor. No hay duda de que en este caso estamos hablando de que si se construye el aeropuerto en Texcoco estaríamos avalando un ecocidio. La construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco implica la desecación del lago Nabor Carrillo. El lago Nabor Carrillo es el ejemplo más importante de restauración ecológica en el país y será desecado justamente para evitar que las aves colisionen con los aviones. Hago un llamado a todos los ciudadanos a que pongamos el tema ambiental sobre la balanza. En temas de megaproyectos y de infraestructura siempre se ve nada más la parte económica y a nosotros los ciudadanos que somos los que sí nos quedamos sin agua, los que no podemos salir con las contingencias, los que estamos sufriendo las graves inundaciones, somos los que tenemos que poner y decir alto a la devastación ambiental en la cuenca de México. Frente a un aeropuerto en Texcoco, yo prefiero el lago. Frente a un aeropuerto en Texcoco, yo prefiero el lago.